Familia de Me Gusta el domingo, más música en el escenario mayor de Canal 9, Gastón Angrizani lo van a poder encontrar el 14 de agosto en Café La Humedad. Aprovechen a sacar sus entradas que se agotan. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Pablito? Fuerte el aplauso. No, para vos, viejo. Gracias por estar. Guitarra en mano, un hombre que sabe ganarse la vida con seis cuerdas y sus ganas de cantar. ¿Cómo estás? Bien, bien, re feliz de estar acá con vos. Aparte que hay gran músico, Pablito, tocando. Bueno, una exageración, ya arrancó mintiendo el tipo. No, 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 ahora si lo agarrás conmigo tocando vas a ver que no miento la gente del otro lado. Bueno, por ahí hacemos un algo contigo, ahí tengo una, yo le digo chiflauta a la melódica, ¿viste? Arranquemos con una canción para que la gente te conozca. Ah, pespecita, la tenés, lejala. Dice, me acobardo, ah, conmigo, una mía. No, tuyo, vos con lo que quieras. Mirá, mía, para que me conaca es. Vivo con la mujer es por eso vivo, para bailar esta cumbia vivo, con mis amigos voy a bailar. Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa. Con mis amigos hoy vamos a bailar. Gastón y con tus amigos en algún momento apareció la música, algunos habrán dejado la música para seguir con otras actividades, pero vos les seguiste dando. ¿Qué tiene de bueno y hermoso la música y qué cosas son las difíciles? Para mí todo es lindo, difícil en la vida, cualquier profesión que te dedique va a tener lo bueno y lo malo. Así que trato de descartar eso. La música para mí tiene que ver mucho más que lo laboral, además de que vivo esto ya hace 25 años. Empecé con los moicanos, con, digamos, entre comillas, éxito popularmente. Después vengo de los 16 años trabajando. Pero en los moicanos fue un momento de masividad, popularidad, éxito comercial, todo lo que viene con eso, ¿no? Claro, moicanos sí, sí. Salimos en el año 96, ya fue inmediatamente con la agrupación, grabar y empezar a recorrer misiones, Chaco, Formosa, discoteca, Capital. Y ahí no parar, no parar hasta ahora. La vida loca. La vida loca, divina, loca, hermosa. Sí, sí, la verdad que sí, y gracias a Dios y al público que siempre nos sigue hace ya 25 años que estamos y siempre trabajando, vigente, con canciones como Por Eso Vivo, Goza Mi Cumbia, entre otras que son clásicos. Dígame un par, si no hay mucho cariño ahí. Goza, goza, toda la noche baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza, toda la noche esta cumbia, que si tú quieres que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás, que si tú quieres que te enseñe a gozar, entra a mi cuartito que te voy a enseñar, y yo cantaré, yo cantaré, esta cumbia buena que te va a enloquecer, y tú bailarás, tú bailarás, la danza de la luna, baila, mamita. 14 de agosto en el Café La Humedad, Gastón Angrizani. Yo pensaba que muchas veces uno ve grupos y sin ánimo de juzgar a nadie, que esa vez que tienen en su entorno mucha producción, siempre valora una persona que con un instrumento y con su voz pueda encarar en un micrófono, ya sea en la esquina o en el teatro o en el estadio más grande. Me parece que ahí hay algo que tiene que ver con la verdad, con lo genuino, y vos lo tenés. Me crié con mi viejo, me crié escuchando al lado de mi viejo, así, mi papá tocaba la guitarra, grabado, bueno, ha hecho un par de cosas. Contame el nombre de tu papá. Luis Sangrizani, que no lo tengo más y nada, y lo más lindo que le dije en mi vida, lo miré a una vuelta y le dije, pelado, le digo, pero seriamente los dos, ¿viste? Le digo, pensar que vos sos el artista que más me gusta y el que más escuché en mi vida. Y él fue mi escuela, mi ejemplo, todo. Después el papá de él, mi abuelo, tenía orquesta de tango, de parte de mi vieja también, bisabuelo, orquesta de tango. ¿Y el pelado qué tocaba cuando veías a ese artista que tanto escuchaste a tu viejo, que tuviste la suerte de tenerlo tanto tiempo? Y él pasaba por todos los géneros, pero a mí me encantaba porque el tipo en esa época se ponía el cigarrillo acá, se pegaba en la pera acá, y todos los domingos, aunque seamos tres o cuatro, aplaudía, la gente era como un teatro. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Bien, mi viejo, ¿no? Así es, ¿eh, tu viejo? Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecer de un desastino, yo no quisiera morirme sin tener algo, algo contigo. Algo contigo. Qué lindo. Mi amigo Bastón Angrizani compartiendo un rato a la carta, charlando de músicas del pelado de su papá, un bolero hermoso, algo contigo, si no me equivoco, de Chico Navarro. Algo contigo, Chico Navarro, gran autor, compositor, pero en toda Latinoamérica, en Argentina, es un número uno, un genio. Y la Argentina tiene, ¿no? De dónde ir a buscar, de nutrirse, desde las canciones del folclore a la música tropical, a lo popular, al tango. ¿Te gusta mucho el tango? Y el tango me gusta, el folclore, todo me gusta, porque te lo cuento rápido, los domingos en mi casa toda mi vida, hasta que falleció mi viejo, mis abuelos, era juntarnos con primos y hermanos, tocar las cacerolas, todo, y pasar del tango, el chamamé, el folclore, la balada, la rumba, todo, es como que toda una mezcla, todo era músico, ¿viste? ¿Quiste folclore y te animás? O sea, de atrevido, porque le pedís a Gastón y el tipo, viste, que es una rocola viviente, va y busca. Hice una novela con Cacho Castaña, me decía tío, le decía sobrino, lo quise mucho, compartí muchísimas cosas, y le compuse una canción que se le dio en vida, que te la puedo cantar si querés un pedacito. Por favor, sale, para Cacho Castaña, para, compartiste, hagamos una pausa porque tiró mucha información junta. Mucha. ¿Trabajaste con Cacho? Hice una novela en Canal 2, sí, teletrato, hicimos una cosa de loco por América, allá por el año 98, Y vos decías tío, él te decía sobrino. Claro. ¿Es por el personaje o porque pegaron onda? No, no, pegamos mucha onda con Cacho, pegamos mucha onda, tuvimos un año haciendo prácticamente ese teleteatro, después he ido a las casas de él, yo siempre tuve una relación bárbara, así, muy copada. Y a ver cómo es la canción. Muchacho de barrio como yo, Cacho. Y a ver cómo es la canción que te dejaste al tío Cacho. Dice, tiene mil lunas encima, y un amor en cada esquina, un poema entre sus manos reflejando mil heridas, un aplauso que entre sueños se agiganta cada paso, y hoy de pie tu Buenos Aires, ya te grita grande Cacho, renaciendo en mil amores, va trepando los balcones, y enamora lo que toca con mil noches de pasiones. Te lo juro por mi vieja, ya no sé cómo escribirte, si me tiemblas ya la mano de pensar, cuánto viviste, y hoy me pongo al pensar, que un buen vino sí resulta, cuando falta inspiración para unas buenas musas. Un poeta inextinguible, con espíritu andariego, con mirada de atorrante, y hasta casi un poco tierno se me arruga la garganta, de querer cantar contigo, y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, que en tu mente congelada llevas como fotos viejas en el álbum de tu vida, en el fondo de tu alma. Y digo, Cacho, Cacho, amigo, Cacho, Cacho, querido, me dejas un buenos aires todo escrito, de poemas, de pasiones, de locuras, en las noches de un bohemio, con deseos escondidos, y digo, Cacho, querido Cacho, se me arruga la garganta de querer cantar contigo, y de mirar por tu ventana tantas noches desveladas, gambeteando mil amores, para abrir nuevos caminos. Cacho, Cacho, querido. Y ahí hubo un premio Carlos Gardel, ¿no?, que se metió en tu vida también. Sí, sí, siempre estuvo nominado, hemos ganado, claves también de Sol, que serían los de la módula tropical, que en un momento estaba muy bueno, también tengo varios premios de eso. Tengo una carrera, la verdad que es tensa, y más que nada con mucho cariño. Bueno, el premier ahora en cuarentena, antes de que cierren la primera tanda, llenamos con protocolo, llenamos el teatro premier, agradecer al público, nada, es siempre vigente y tocando, y trabajando mucho, también siempre convocado por los medios, como pasa el caso de ustedes, que les agradezco, como cantando el año pasado. Lo intentamos, lo intentamos. Siempre en pasión de sábado, le mando un abrazo grande a Pablo, y a la gran senadora Antoni. Totalmente, y desde nuestro humilde lugar, acá me gusta el domingo, hacemos mucha fuerza para que los músicos, más allá de las dificultades... Y es muy importante, quería agradecer eso, porque está buenísimo. No, y hay pandemia, y sabemos que el laburo no sobra, que poder mostrar lo que hacen ustedes, y hacerlo en vivo, con una guitarra, cantando, a veces con bandas más reducidas, nos gustaría que vengan con sus grupos. Estuviste, pasaste también hablando de la tele por Amigos son los amigos. Uy, no puedo creer, cuando me dicen eso... Era otra vida, no fue en el siglo pasado, fue en el milenio pasado. Empecé de peque, yo de Barrio Uta, de San Martín, me lleva al Gordo Marcelo, me dice, tengo un concurso, vamos a Flores, vamos, la típica. En un Chevrolet amarillo que no llegábamos. Yo tendría 14 años, me voy hasta Flores, de Barrio Uta, San Martín. Saluda gente de Chacarita. Y quién queda yo, y mi amigo Marcelo, viste que pasa eso. Y de ahí tenía 14 años, y de ahí no paré, hice Televisión La Pampa, Rosario, entré en el Club de Todos, con Miguel Lorena, entre otros. Después hice un grupo de trueno, duró poquito, me hice solista. En el año 93 canté La Cortina de Amigos, Son los Amigos. ¿Y cómo era, te la acordás? No me acuerdo, vamos, somos amigos... Acá en Canal 9, ¿eh? Somos lo mismo que un gran corazón. Y vamos, somos amigos, y nos cubrimos en forma y color. Somos amigos, somos lo mismo que un río y su caudal, que el tiempo y la humedad, unidos para amar, amigos. Yo chiquito en mi casa, Carlín, Pablo Rago, venían de Telefe con Frenchud y Fred. Y amigos, no importa el lugar, el sol es siempre igual. Y yo mirándome ahí, la verdad que fue muy emotivo. Y después arrancó muy calmo, y acá estamos con Pablito en Canal 9, en cuarentena. Y la cuarentena, claro, te mandó a bajarte del escenario un tiempo, pero te la inventaste como pudiste, todo este tiempo, haciendo lo que se puede, como se puede, pero sin abandonar la música. ¿Tenés un tema nuevo? ¿Querés que te cante un tema nuevo? Por favor. ¿Tenés que estás? Estoy de poeta y compositor. Aclaro que la mayoría de las canciones mías son, o sea, que cantos son. Sí, tú ya. Soy de autor y compositor, como vivo, como goza. Tengo el honor también que Ángela me grabó canciones, a Rocío Quiró, gente de la movida tropical. Esta es una canción nueva que la estoy por largar ahora, que me parece que es clave por los problemas que estamos pasando en el país, en el mundo. Ayer justamente pasé, iba por casa, por ir por Agronomía, y en la esquina habían tres chicos. Para Agronomía es mi barrio. Bueno, yo también, vecino, querido. Con Narco y Nueva York. Yo estoy en Solano López y Artigas, la vuelta de San Danudo. Obvio. Bueno, viste ahí en Avenida del Carril y Artigas, que está cerrado, cerró por cuarentena, un lugar que se desayunaba bien, a la vuelta de la iglesia. Y viste, había tres muchachos, uno en pata, tapándose con frazadas. Un frío, yo no lo podía creer. Tengo otra canción que es así. Él se acercó despacito y me dijo al oído, pucha que hace frío, apenas si he comido, no tienes algo amigo. Ojitos de nadie, manitos con frío, apenas un niño, un niño sufrido. Maldito el destino, la noche es testigo de un niño dormido, envuelto en rocío. ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Por qué será? Que a veces no hay para comer, mientras otros gastan en placer. ¿Por qué será? ¿Cómo será? Si el sol calienta por igual, si la lluvia moja siempre igual. ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cómo será? He visto pintado el dolor en la cara del niño, si yo he visto mojado su rostro de llanto. He visto y el hombre que pasa, lleno sus bolsillos, y no deja nada, solo una mirada. ¿Qué pasa, mi Buenos Aires? Tu alma está fría. ¿Qué pasa? ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Por qué será? Que a veces no hay para comer, mientras otros gastan en placer. ¿Por qué será? ¿Cómo será? Si el sol calienta por igual, si la lluvia moja siempre igual. ¿Por qué será? ¿Cómo será? Si el sol calienta el niño, si pregunta cuánto tiene, cuánto da. ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pobre es el hombre rico, que tiene mucho y al pobre nunca da? ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pobre es el hombre rico, que tiene mucho y al pobre nunca da? ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Por qué será? ¿Cómo será? ¿Por qué será?